Estoy muy emocionado porque es una producción que le pusimos mucho amor no nada más yo, sino a la gente involucrada como el productor de este disco que se llama Carlos Macías un cantautor chapaneto muy talentoso y que aparte de que tenemos canciones inéditas, tenemos música que me ha encantado compartir con la gente de otros escritores como Miguel Luna, Raúl Ornelas, un dueto con Carlos Cuevas que está padrísimo y que estoy muy contento porque todo inspirado en la mujer y en el amor y en el desamor ¿Y por qué le cantas al amor? Porque el canto al amor, porque yo creo que todo el mundo nacemos en esta vida para enamorarnos en algún momento de nuestra vida, yo creo que es la etapa más bella de uno cuando está totalmente enamorado como dice una canción, el sencillo de este disco que cuando da hasta la camisa por una mujer cuando la mujer da todo por un hombre, entonces cuando uno está enamorado pues se te olvida todo nada le importa más que a otra persona y qué mejor que cantarle a ese sentimiento Muy contento, es una experiencia totalmente diferente pero al mismo tiempo es una conducción muy fácil de llevar porque estoy al lado de Carlitos Cuevas, entonces al ser un programa totalmente musical pues nuestra conducción básicamente es cantar con los artistas invitados, cantar nuestras canciones armar la bohemia, hacer pasar al artista un rato agradable no tanto indagar en su vida personal sino en la parte musical es tratar su parte musical y hacerlos cantar todo, tanto ellos como con nosotros entonces lo disfruto muchísimo ¿Y tú cómo? Bueno, yo creo que mi parte fuerte es la interpretación me gusta impulsionar en la composición pero soy de los que creen que zapateo a tus zapatos entonces conociendo a tantos escritores tan talentosos te das cuenta que es un don con el que naces la composición y que uno puede trabajar por escribir una canción pero la gente que tiene ese don como el maestro Manzanero, tantos Carlitos Macías pues se sienten y componen cosas bellísimas sin esforzarse, les viene ya de arriba todo eso entonces creo que hay que dejar que la gente que sabe componga ¿Y ahorita qué proyectos tienes con este nuevo disco? Promocionarlo en todo el país, estamos promocionando un nuevo video que acaba de salir en las redes sociales el video oficial de Hasta la Camisa y también traemos el show a la Ciudad de México, a Monterrey, a Puebla y a diferentes partes del país y eso que hemos estado haciendo, acompañado de 8 músicos en vivo donde no nada más cantamos canciones del disco sino canciones que a la gente le han marcado una etapa de su vida y platicamos cómo ha evolucionado la música desde intérpretes como José José, Frank Sinatra hasta lo más nuevo que tenemos en el artismo en Latinoamérica ¿Y cómo te sientes al haber compartido un dueto en tu disco con Carlos Cuevas? Pues muy emocionado porque estamos hablando del Rey del Bolero y que haya accedido de tan fácil manera a cantar conmigo una canción pues es muy importante porque aparte la gente que no me conoce pero conoce a Carlos puede al mismo tiempo conocerme, comparte un poco de su público conmigo y grabar esta canción de Por Ella que es una canción que ha grabado duetos tan importantes como José José y José Feliciano pues es un paso importante porque aparte estoy muy contento de cómo quedó entonces pues le da un toque especial a este disco ¿Y con quiénes otros artistas te gustaría hacer duetos? Imagínate con cuántos no he tenido oportunidad de cantar un programa con Céspedes, con Edith Marquez, con Manzanero creo que es súper importante y algún día poder grabar eso me encantaría en el disco La gente que nos está viendo, que tengan el disco, está en todas las cienas digitales la gente que lo quiera adquirir físicamente puede escribir un correo a info.ricardocaballero.mx e inmediatamente les contestan y les dicen cómo pueden adquirir el disco hasta la puerta de su casa firmada entonces está padrísimo, los espero el 8 de mayo aquí en la Ciudad de México en el Voilá los boletos están en Ticketmaster, bueno el 8 de mayo para que celebran los demás